Al cumplir un mes de vigencia, las nuevas disposiciones al programa Hoy no Circula, decretadas por el Gobierno del Distrito Federal, siguen causando inconformidad en automovilistas, quienes además de calificar como injusta e inequitativa la restricción para circular, advierten que la autoridad tiene que actuar de la misma manera con el transporte público, los camiones de basura y las unidades oficiales del Gobierno capitalino, ya que es muy evidente la contaminación que generan. Afirman incluso que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera tiene la obligación de eficientar el transporte público, sobre todo en el metro, para mejorar la movilidad de la población, así como buscar alternativas viables que fomenten el uso de nuevas tecnologías en los automóviles, a fin de evitar una mayor contaminación del medio ambiente. Yo no estoy convencido de que la solución haya sido esto de restringir la circulación y el libre tránsito de quien tiene un vehículo, sino mejorar la tecnología con los vehículos híbridos, eléctricos y sobre todo, bueno, que la industria automotriz nos dé los vehículos que necesitamos para poder circular sin contaminar. Pues mira, lo que pasa es que no es una medida justa porque parte de la contaminación también son el medio de transporte público. El argumento del Instituto Federal es que mucha gente va en un solo transporte y entonces aunque contamine, como está transportando mucha gente, realmente es beneficioso, pero no porque todavía hay muchos camiones y sobre todo combis que cargan seis, ocho personas y contaminan como seis o ocho coches. Entonces no es justo que a nosotros sí nos hagan que cumplamos ciertas normas y al transporte público que es responsabilidad de ellos, este no se esté cumpliendo. Si nosotros tuviéramos un buen transporte yo creo que no nos afectaría tanto, teniendo buen servicio yo creo que todos nos beneficiaría por la contaminación, por eso estoy de acuerdo porque pues sí, ya estamos con altos niveles, pero primero hacer un mejor transporte público para la gente y después tomar estas medidas. Pues la medida, pues que en realidad el gobierno agarrara y pusiera un buen sistema de transporte público y no que estuviéramos esperando 20 minutos para que pase el metrobús, para que pase el metro 15 minutos, pasen llenos y no te puedes ni subir ni bajar, o sea yo siento que esa sería la medida. Los comerciantes y los taxistas son dos de los sectores más afectados por la aplicación del doble no circula sabatino, pues ello ha repercutido sustancialmente en sus ingresos y, por ende, en la economía familiar. De los dos ya son como mil pesos, más o menos, o hasta más, hay personas que ganan hasta mil pesos diarios y es injusto que a nosotros nos castiguen más, como a los particulares, supuestamente nos iban a dar la misma opción, circular ocho años teniéndola cero, ya más dos años, teniéndola uno, pero no, o sea, no, no, no lo están llevando a cabo, o sea que a nosotros los taxis nada más nos dan cuatro años como carro nuevo. Yo trabajo los sábados con mi camioneta, que no puedo tener dinero para comprar una nueva, ¿verdad? Entonces yo me dedico a los leites y las mudanzas, entonces no puedo trabajar, entonces ¿qué quiere? Que todos nos vayamos a robar, ¿o qué? No, que no sea mala onda, que comprenda que estamos jodidos. Las pérdidas también repercuten a los automovilistas, ya sea porque se acelera la devaluación de sus unidades o porque la situación económica no es la óptima para poder adquirir un automóvil de modelo más reciente que les permita circular sin restricciones. Sí, yo tengo un modelo 2008, con esto se devalúa aún más porque ya está a año y medio de dejar de circular dos sábados por mes en lugar del segundo sábado, de un solo sábado que le tocaría y bueno, el modelo se devalúa, yo considero 10 mil pesos, por decirlo así. Claro, es inequitativo completamente, digo, ¿por qué tenemos que pagar sobre todo el rango, estamos hablando de la gente de clase media, que se hace de un coche con mucho trabajo y por qué tenemos que pagar todos, si debemos de ser parejos, ¿no? Tengo un modelo de camioneta 2001 y me dicen que no puedo circular los sábados. La camioneta está al día, se le ha metido a hacer todas sus reparaciones, pero pues ahora estamos con el dilema de no poderlo ocupar. ¿De qué sirve? Que verifiquemos nuestros autos que estén pasando con unas emisiones bajas de gases y aún así todavía nos dicen que no podemos circular, entonces pues yo creo que no está bien. Esa es una y la otra es de que cómo agarras y me dices que los carros que tienen un costo ya de 200 mil pesos pagan una tenencia muy alta y la verdad la gente que no podemos tener un carro nuevo para poder circular todos los días, pues ¿de dónde vamos a sacar 5 o 10 mil pesos más para pagar una tenencia de un carro nuevo? En la opinión de la gente, restringir aún más la circulación de vehículos en la Ciudad de México no subsanará los problemas de contaminación, debido a que las autoridades de gobierno del Distrito Federal no cuentan con una estrategia integral que verdaderamente vaya al fondo del asunto. Creo que no es por ahí la solución, no es restringiendo, es mejorando tecnologías y con propuestas diferentes. Otro tipo de combustible, hidrógeno por ejemplo, hidrógeno, electricidad. Es que se pongan a trabajar en esquemas donde nos den los beneficios y que no tengamos que cargar con más gastos toda la familia. No, pues que hubiera buena gasolina, este es modelo 2006 y ya no circula. Que siga el hoy no circula, pero que no sean tan crueles porque la verdad no sé, a lo mejor un mes sí dos sábados y otro mes un sábado, pero sí, sería una cosa así, porque la verdad yo creo, porque tengo mis hermanos, tengo mi familia que nos vemos cada 8 días y hay días que unos no pueden ir, otros días que no, otros. Y como que eso implica desintegración de por sí, cómo estamos viviendo y haces una reunión y no puedes venir a la fiesta de tu hijo o de tu mamá o lo que sea porque no circula. Sí, sí, muy drástica, porque yo creo que beneficia a algunos y a otros nos pasa a perjudicar. Y yo creo que la mayoría, como está la situación ahorita económica, es difícil que se pueda hacer de un nuevo carro. Para los automovilistas, el cambio de convertidores catalíticos puede ser una buena opción, pero siempre y cuando incluya también a vehículos de menos de 15 años de antigüedad para que puedan obtener, por ejemplo, la calcomanía cero. Si para los modelos de 9-15 años aplicara eso para que volvieran a ser cero, pues definitivamente sí conviene. Sí, podría ser también, pero primero hay que pensar yo creo que en la población en general y tener un buen servicio de metro o de metrobús. Lo cierto es que la mayoría de los automovilistas capitalinos no está de acuerdo con el nuevo esquema del programa Hoy no Circula, sobre todo porque consideran que son más las afectaciones que los beneficios. Estamos llegando al punto en que nos va a costar caminar por la fera, nos van a cobrar. Ahorita ya los parquímetros también es negocio, obviamente concesionado sin licitación. Los segundos pisos concesionados sin licitación. Entonces estamos llegando a un tema ya de mucha corrupción, mucha corrupción. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo y Alejandro Ledesma.